Y hola gameplayers, bienvenidos nuevamente al canal, hoy estamos con más Fortnite Battle Royale Y hoy me voy a pillar este baile tan chulo Si, lo tengo, lo tengo el primero, toma ya No es infinitivo No, no, no es infinitivo En teoría si, pero en la tienda de objetos si, pero Aquí no es infinitivo, ¿por qué? Ja, 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 ja Toma, in your face Mira, in your face No estaría, ahora debería de pillar más las granadas, lapas y Y bombas fétidas Para Conseguir la misión No, no me dio tiempo Vamos a ver qué tal se nos da Primera partida del día, vamos a ver qué tal se nos da Haciendo musculatura, sí Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up, pick it up Pick, pick it up Make me up, make me up, make me up, make me up Stay with me again When I believe Mira que bien, una escopeta Lo siento, nunca me hago Lo siento T.S. Best Japonés T.S. Best Japonés A ver, mejor lo vamos a mirar aquí porque aquí es infinito Fijaos que Ole, ole, ole Lelelelelele No, no, o sea, estamos haciendo eso, se me he quedado buqueado Bueno, el kill que he hecho en estas partidas en una partida no me ha ido o sea, no lo quiero recordar mejor no recordarlo porque bailando bailando voy bailando vengo no tengo ni idea de que casa tenemos que ir creo que esta oh, aterriza maldita sea maldita sea es que antes la arma que yo vete, vete, vete de aquí ya quedaba poquito, era solo un paso más a la derecha sin arma ¿qué quieres que te haga? ¿cuánto me queda para? mil mil puntos de experiencia hoy lo conseguimos seguro la mascarita noventa y uno con vida espera, acaba de salir un nuevo amigo bien bueno, da igual si el mapa si el autobús fuese así iría a parque pero claro como va así pues voy a caserío y señorío no iría mal ¿no? nunca voy a señorío de la sal no sé por qué pero nunca Piquirá, piquirá, piquirá piquirá, piquirá piquirá, piquirá piquirá, piquirá piquirá da igual Nadie Oh, mira Qué bien Ahí Bien, una táctica No está mal Maldita sea Está aquí el cofre No quiero reventarlo Mejor así ¿Veis? Oh, sí Bombas fecitas Las necesito Siete cajas de munición En una misma partida Oh, ya sé dónde está Pero claro ¿Veis, chavales? No la tengo No tengo ni idea De utilizarla No tengo ni idea De utilizarla Bebé panda No tengo ni idea De utilizarla No sé qué quieres Que te haga Es que Ya, ya Yo os lo he dicho No sé utilizarla Acaba en top 12 En escuadrón, eh Me inflige daño Espera Ya está la La semana 2 Oh, sí Inflige daño Regista siete cajas De munición En la misma Elimina Oponentes en oasis O sentoso O sentoso O sea que voy a ir A oasis Yo sé que Que la La nueva arma Es O sea, buenísima Pero no la sé utilizar Es la primera vez Que la encuentro En azul ¿Qué fue? ¡Bata! ¡What! ¡I'm so, so, so Silly! ¡I'm a so! ¡Oh, la, la! ¡Viene gente! Se nota que les mola Vale, vete para ahí Perdona 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 Oh, ahí está Pero ¿Sabes qué? Prefiero ponerme esto Y ahora voy a poner Ajá, chico ¡Hm! ¿Qué pasa? Me atacan por todos lados Bueno, que los kills se me van Ahora corre Vale, estoy bajo de vida Toma Venga ¿Cómo ha podido ser? ¿What? Estoy llorando No sé por qué voy con el jinete Arcovillis No quiero ir con él No sé por qué, pero nunca caigo Bien, tengo granadas Me ataca Dios mío Dios mío No No Trampa de Amy Es la que me gusta Pero da igual Tengo esta ¿Sabes qué? Sí, lapas Pero lo malo es que No Armas No Weapons ¿Qué? ¿Si le vuelvo a dar otra vez al uno? No Nada en el área Sí Fue un hombre Le voy a rodear Pero claro Pero claro Con esta Vale, carga Toma 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 Se lo ha bajado muchísimo de vida Jolín tío O sea va bajo al otro Bajísimo de vida y este me roba el kill No me gusta Buah y encima iba con la capa Vale Ahora sabemos que Vale Vamos a caer en la montañita Super churito Oh what the What the oh my god What the oh my god Toma Nadie se puede enfrentar No maldita sea El pavo ha lanzado Se ha lanzado Y yo muero ¿verdad? Muero por caída O sea muero por caída No entiendo por qué Estoy grabando Estoy cantando esta canción No entiendo por qué Esto es un momento Esto es un momento de Esto Esto es un momento de Otra vez gente en el carrito De verdad No frenan Ahí el carrito Les va Ya le he visto Vuelve aquí ¿Sabes qué? Persecución Esto nunca sería Pero Una persecución When I believe you again Oh claro Es el pavo Y mi coche Headshot Headshot De verdad Ahora voy a por él Esto sí que es la persecución total No Toma ya Voy a por ti Voy a por ti Es que voy a por ti ¿Sabes? ¿Sabes chaval? Voy a por ti Sí o sí Oh ahí estaba No No lo matéis Por favor Es mi kill No es vuestro kill Ay 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 No tengo más Ahora te vas a enterar Yo no me viene el pavo Por favor, Timmy, que ya he conseguido la máscara ¿Cuánto me queda? ¡Cien de experiencia me queda solo! ¡Vamos! ¡Cien de experiencia! Eso no lo conseguimos en nada ¡Catostria! ¿De verdad solo tiene que haber ese tractor? ¡Vámonos! ¡Aquí, señor guía! ¡Señor guía! Me quiere matar ¿De verdad me quiere hacer eso? No, es imposible que me lo haga No, no me lo puede hacer Bueno, la verdad es que la tormenta viene ¡Granites! Menudo viaje ¡Venga, vamos! Este coche lo puede superar todo ¡Hasta subir árboles! Eso, eso creo que... No lo ha hecho, pero... ¡Vueltate, coche! ¡Vueltate solito, coche! ¡Hacemos multiusos con Nico! ¡Qué bien! ¡Ah, ahí están! Voy a meterles caña ¡Sí! ¡Mi primer kill con un Snipe! Buah, chavales ¡Mi primer kill con un Sniper! ¡Qué poquito faltó! ¡Venga, por favor! ¡Dame la máscara! ¡Sí! ¡La máscara! ¡Toma ya! ¡Vere, vere! ¡Vara, vara, vara! ¡No me digas! ¡Bueno, chavales! Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Si de verdad os ha gustado Dadle a esto ¡Y no a esto! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Y un super mega abrazo! ¡Hasta mañana!